Y ayer se pudo comprobar de que estábamos ante la presencia de un fraude y así se demuestra cuando participantes en ese proceso como fue el candidato Henry Falcón y el otro candidato Bertucci dieron sus declaraciones anoche y fueron sumamente claros hablando de que hubo un fraude electoral. Realmente lo que ellos nos están reconociendo es la posición asumida por el Frente Amplio, por la MUT y por otros factores a nivel nacional quienes no creíamos en un proceso eleccionario dado en esas características donde no había ninguna garantía. Reconoció el desconocimiento del proceso electoral por parte del candidato Henry Falcón. Eso hace de que a nivel internacional y a nivel nacional el desconocimiento al proceso de ayer no es solamente de los que no participamos sino también de quienes participamos. Eso nos une y creo que a partir de este momento el llamado es a los amigos que tuvieron ayer y participaron en ese proceso eleccionario que reconocen hoy el mismo de su carácter fraudulento a que nos sumemos en un solo grupo a enfrentar un gobierno que no es legítimo. Recalcó en cuanto al diálogo que convocó el mandatario nacional y candidato reelecto Nicolás Maduro lo siguiente. Para ir a un diálogo yo creo que es fundamental que el gobierno primero que nada suprima muchos de los elementos de carácter dictatorial que tiene. Primero sería la liberación de los presos políticos sin ningún tipo de negociación previa. Y en segundo lugar establecer la garantía para un proceso eleccionario donde todos podamos participar y donde no existan factores que estén inhabilitados ni tantos partidos ni personalidades. Lizeth Suárez, Noticias B.